Allí entra en la cinta del Cauca Se escucha llorar mi lira Allí entra en la cinta del Cauca Se escucha llorar mi lira Por una linda muchacha Lo salva la margentina Por una linda muchacha Lo salva la margentina La lástima ver sufrir Mi lira tan adorable La lástima ver sufrir Mi lira tan adorable Si de amor llego a morir Lo salva es la responsable Si de amor llego a morir Lo salva es la responsable Mi lira vive llorando Por esa mujer hermosa Mi lira vive llorando Por esa mujer hermosa Pobre Julio de la Osa Lo salva lo está matando Pobre Julio de la Osa Lo salva lo está matando Oye, los bajos de Miguel Ope Oye, los bajos de Miguel Ope Oye, los bajos de Miguel Ope Pobre Julio de la Osa Onde will youse Pobre Julio de la Osa Onde will youse Pobre Julio de la Osa Best Pobre Julio de la Osa Forest Gracias.